¿Sabías que Letras Apostólicas es el nombre que recibe el documento con el cual se le notifica a un presbítero su nombramiento como obispo? O también a un obispo su nombramiento para ejercer el ministerio episcopal en otra diócesis, como sucedió con Monseñor Jaime Calderón. A través de las Letras Apostólicas le fue notificado su nombramiento como arzobispo metropolitano de León. Este documento debe ser leído públicamente y luego entregado al obispo o arzobispo que lo debe mostrar en primer lugar al nuncio apostólico, a los obispos y presbíteros presentes y luego a todo el pueblo de Dios. De esta manera se da testimonio de la autenticidad del documento. Las Letras Apostólicas se componen de varias partes. En primer lugar aparece el nombre del Papa, que se denomina a sí mismo como Siervo de los Siervos, y luego indica el nombre y un saludo formal para quien va dirigido el documento y el cargo que hasta el momento desempeña. El texto continúa explicando las razones por las cuales se le dirigen esas letras y luego viene el nombramiento de la autoridad apostólica, es decir, que el Papa da al destinatario. Se concluye con algunas recomendaciones canónicas y litúrgicas y luego se coloca el lugar y la fecha en la que se firmó o se dio el documento, añadiendo los años del pontificado de los cuales el Papa ha servido a la iglesia.